El Centro Médico Taba de la Cooperativa Capiatá es fundamental para suprir las necesidades de la comunidad en cuanto a servicios asistenciales. Si nosotros podemos contribuir a que el socio o no socio de la cooperativa tenga salud, eso es lo más importante. Yo puedo acumular la riqueza del mundo, pero si no tengo salud, toda esa riqueza no me sirve. Y yo creo que nosotros, como cooperativa, como Fundación Taba, estamos contribuyendo para que la salud, no solamente del socio, sino del capiateño y no capiateño, pueda mantenerse.